El sábado 10 de junio concluyó el plazo para legalizar alianzas entre las organizaciones políticas y también las elecciones primarias, faltando nombres que se remita desde el CNE nacional. Estos son los nombres de precandidaturas para asambleístas por Morona Santiago. Así es, el día sábado 10 de junio culminó el registro ya de las alianzas y las elecciones primarias. Podemos decir que como delegación electoral hemos dado acompañamiento y veduría en las primarias del Partido Fuerza Amazónica, lista 62, encabezado por el señor Johnny Mendoza y Enmar Rodríguez, el Movimiento Pachacútic, encabezado por Luzmila Abad y Roberto Minda, la lista 2, Izquierda Democrática, encabezado por el señor Luis Ojeda y María de Jesús Coro Caranqui. Y también se realizó una nivel nacional que fue de la lista 16, es lista amigo. Estamos a la espera desde que la nacional nos remitan los nombres de los candidatos. De igual manera, tuvimos la veduría desde la nacional de la lista 6, Partido Social Cristiano, donde encabeza la señora Hilda Felicia Cucuzere y Jorge Washington Barriga Parra. De igual manera, la alianza 823, actuemos, donde se encuentra el señor Celestino Bisum San y Gisela Carolina Jiménez Vallejo. De igual manera, estamos a la espera de que nos remitan desde el matriz, el listado de las demás vedurías que se realizaron a nivel nacional. Por el momento tenemos esto y de igual manera en el transcurso del día ya nos han de llegar a los listados, si es que existen más candidatos por parte de otras organizaciones políticas. Las precandidaturas tendrán que pasar por un proceso para legalizar en firme como candidaturas. Por eso, hasta este martes 13 deberán inscribir las candidaturas. Ahora tenemos, nosotros estamos ya en la recta final también de lo que es la inscripción de candidaturas. Los que les acabé de nombrar son precandidatos y una vez que ya se inscriban en el sistema del Consejo Nacional Electoral y sea aceptado ya y notificado por parte de la Junta Provincial Electoral, ya vendrían a ser precandidatos hasta que queden en firme como fue el proceso anterior. Entonces, recordarles a las organizaciones políticas que tienen hasta el día de mañana, martes 13 de junio, para realizar lo que es la inscripción de candidaturas. La Junta Provincial Electoral daría una rueda de prensa también este martes 13 de junio. La Junta Provincial ya sesionó el día viernes, entró ya a sesión permanente. En caso de que haya alguna inscripción de candidatura, la Junta automáticamente se autoconvoca para poder revisar de acuerdo al informe técnico-jurídico para realizar lo que es, analizar lo que es la inscripción de las candidaturas. La Junta Provincial el día de mañana se estará ya dando una rueda de prensa a las 10 de la mañana y ahí ya la ciudadanía podrá conversar y ustedes como medios de comunicación, como siempre unos aliados para garantizar este proceso electoral, serán quienes puedan preguntar lo que ustedes como medios de comunicación y como la ciudadanía les tenga alguna curiosidad de lo que quieran preguntar a la Junta Electoral. Recordó que del 8 al 17 de agosto será la corta campaña electoral de solo 10 días. Recordarles a las organizaciones políticas que puedan trabajar de acuerdo a cómo están los hitos electorales en cuanto a campaña electoral, siempre respetando el Código de la Democracia y el calendario electoral, donde establece que desde el martes 8 al jueves 17 se están realizando y están destinados para la campaña electoral. De igual manera, invitarles a las organizaciones políticas. Ya estamos ya a finalizar lo que es el proceso de inscripción de candidaturas y la delegación electoral está brindando soporte técnico desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media y en caso de ser necesario, si necesitan posterior a ello algún apoyo o soporte técnico, estamos como delegación presos para brindar cualquier ayuda. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.